Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 187 de ASMR hablando sobre ¿Por qué me gusta tanto el terror? Así que antes de arrancar este video les digo que comenten, como siempre, ahora que cambié el speech un poco de mis videos porque siempre digo lo mismo y todo, y suena siempre repetitivo y puede producir molestia porque cansa siempre escuchar lo mismo, pero bueno ahora en el arranque de este video, como hice en el anterior y en adelante también, voy a empezar a decir que empiecen a comentar, a darle likes a este video si les gustó, ustedes comenten que yo siempre respondo, así que les quería pedir disculpas también a todos aquellos que esperaron el video especial del sábado hablando sobre mi banda Vintage Foil y el primer y debut EP llamado Vintage de 4 canciones, así que no pude subirlo, se me complicó, se me complicaron los tiempos porque estuve ocupado con otras cosas, pero no se preocupen que este sábado sí va a haber video especial de Vintage de 4 canciones que es de título el nuevo EP y primero debut de mi banda llamada Vintage Foil, así que este sábado esperen el nuevo video especial sobre Vintage Foil, haciendo un pequeño resumen, porque el sábado pasado se me complicó por los tiempos y estuve con otras cosas, pero ya este sábado va a haber video especial de ASMR hablando sobre Vintage Foil sin número, es un video sin número, pero este video, como subo todas las semanas de los lunes y los jueves, tienen número, así que este sábado va a ser otro video especial, pero sin número, hablando sobre Vintage Foil con su nuevo y primer EP debut de mi banda Vintage de 4 canciones, así que este es el nombre de Vintage Foil, así que sin más dilatación y sin más alargarme tanto, arranquemos con este video número 187 de ASMR hablando sobre por qué me gusta tanto el terror, así que pónganse cómodos y cómodas y empecemos. Bueno, como les he dicho, disculpen por la garganta, si piensan que siempre cada vez que empiezo a grabar pasan este tipo de cosas, mientras voy a acomodar un poco la cámara, porque creo que se ve más o menos, después voy a regular bien el brillo y el contraste, porque veo que se está empezando a ver un poco borroso, con nubes, así que después lo voy a empezar a mejorar. Les decía, el terror, por qué soy tan fan del terror y todo lo que tenga que ver con el misterio, con las películas o series, o la vida también en general, la vida que tiene sus misterios, a veces cuando ocurren casos o crímenes, lo cual no quiero decir que sea algo que me encante ver si pasa algo malo, sino me gusta el misterio que produce eso. Vieron que hay muchas personas que les gusta leer novelas de misterio o novelas de terror, libros, cuentos, por qué no cuentos, obviamente, no todo tiene que ser para chicos, por supuesto, hay personas grandes que les gustan cuentos de terror, misterios, y todo lo que tenga que ver con casos, ¿no? También. Y la verdad que me hice muy fan por mi mamá, porque a mi vieja le gusta mucho el terror, entonces cuando era más chica se la pasaba viendo películas de terror, entonces ahora también lo está haciendo actualmente, y mis viejos es como que a mi viejo lo hizo fan también, y yo también es como que me hizo fan a la vez, y entonces es como que me encanta ver un misterio, algo que tenga que ver con un caso que está como a punto de resolverse, pero que a la vez no, y tiene esas idas y vueltas, esa cosa que va dando vueltas alrededor, esa adrenalina que te genera el saber qué es lo que ha pasado, o qué es lo que ocurrió en ese momento, o en algún lugar, o con alguna persona, esa cosa que genera del saber qué es lo que puede llegar a pasar, o qué pasó, mejor dicho, ¿no? Entonces es como que me gustó, y lo heredé, me gusta mucho, me gusta muchísimo lo que tenga que ver con el misterio del terror, en películas, en series, me gusta más que la acción, porque mucha gente obviamente todos tenemos distintos gustos, distintas cosas que nos gustan, ¿no? Pero a mí particularmente es como que me encanta todo lo que tenga que ver con los fantasmas, con todo lo que tenga que ver con las energías que rondan en un lugar, en una casa abandonada, o en un parque abandonado, ya sea de un parque, no sé, de diversiones, o que ya estuvo abandonado, o en una casa o en una mansión abandonada, esa cosa que tenga que ver con el misterio a mí me produce emoción. Pero, disculpen si les aturé el micrófono, les decía, pero es una cosa que hay muchas personas, por ejemplo, tengo un par de amigos también, que los padres, no sé, les gusta, no sé, la acción, y de repente a esos amigos míos les gusta el terror, o les gusta lo que tenga que ver con, no sé, con el drama, también, y es algo que en mí particularmente fue todo lo contrario, porque, va, todo lo contrario, en realidad fue todo lo que realmente me gusta, porque me lo heredaron, lo heredé yo, quiero decir, ¿no? Y me empezó a gustar, y bueno, con el pasar del tiempo me hice fan de películas del terror como El Conjuro, Insidious, o Noche del Demonio, también, que son películas de James Wan, también hay otras películas de terror también que son más viejas, que no son de James Wan, James Wan es mi director favorito, y la verdad que es un gran maestro del terror, la verdad que lo considero uno de los mejores directores del mundo, por así decirlo de alguna manera, ¿no? James Wan es un director malayo que dirigió películas muy conocidas como El Conjuro, Insidious, o La Noche del Demonio, Dead Silence, Silencio de la Muerte, y también otras partes de películas más que fueron excelentes y siguen siendo excelentes, la verdad que es uno de mis directores favoritos del cine internacional, y es James Wan porque es excelente en todo lo que hace, y el tipo sabe cómo hacer y cómo la película va tomando su forma, cómo la película va haciéndose va haciéndose muy, ¿cómo les puedo decir?, para que vos te concentres y te tenga la expectativa de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Eso, me quise interpretar así. Yo me hago una maraña de cosas porque me emociona hablar de cosas que me encantan, y más si son cosas del cine o de la música, y pongo, no paro, suelo hablar todo el tiempo, todo el tiempo de lo mismo, así que disculpen si me pongo un poco medio ahí nervioso, porque son cosas que realmente me encantan, y obviamente a todo el mundo nos encanta lo que tenga que ver con la música y el cine, y todos tenemos distintos géneros musicales, distintos géneros cinematográficos, y la verdad que es algo que me encanta, me encanta. Y el terror me encanta porque lo heredé de mi familia, o sea, de mi mamá, de mi vieja. Y en la familia solemos mirar mucho terror, nos encanta lo que tenga que ver con, bueno, opino que ahora está lleno de series de terror también en Netflix, en muchas otras plataformas más también, pero en Netflix es como que solemos mirar mucho también, ¿no? Y lo cual a veces tampoco lo miramos todo el tiempo, cosas de misterio y terror, porque si no es agotador, y si hacemos siempre lo mismo, es como que cansa, ¿no? Por supuesto, miramos otro par de cosas más también, cosas dramáticas, o cosas que tengan que ver con, no sé, con la filosofía, bueno, la filosofía, mucha gente sabrá que a mí me encanta filosofar, y todo lo que tenga que ver con la vida, ¿no? También me encanta hablar sobre los misterios de la vida, justamente del filosofar también, ¿no? Y es algo que me fascina, me encanta. Pero bueno, hablando sobre todo lo que tenga que ver con las películas y su dramatismo, sus historias ocultas, hay películas que están basadas en hechos reales, con sus misterios, y eso aún le da más expectativa al espectador, ¿no? O sea, que sea como mucho más real, por supuesto que si una historia, si una película está basada en una historia real, o sea, es como que eso te genera como un miedo interno o una curiosidad al porver, ¿no? Esa historia, esa película, ¿no? Y la verdad que me encanta, me encanta el misterio, me encanta el terror, todo lo que tenga que ver con eso. También soy bastante fan de lo que tenga que ver con películas dramáticas, dramáticas. Yo sé que no dije fan, en realidad me encanta más todo lo que tenga que ver con lo que ya les dije, ¿no? Pero el drama también me gusta, me gusta mucho el drama. Las comedias, tengo que estar muy predispuesto a ver algo de comedia. En una película de comedia tengo que estar muy predispuesto a ver algo para reírme. O sea, si quiero ver algo para reírme, estoy viendo videos en YouTube, ya sea de bloopers o programas de televisión. Pero, para desenchofarme un poco, pero las películas comedias, la única película comedia que siempre me banqué a ver, y no me fui más allá de esas películas, fueron las películas de American Pie. Pero tampoco no me, no me llaman mucho. No soy muy de, no, tampoco ustedes no piensen mal de decir, no te reís de nada, o me vas a decir que no te reís de ciertas cosas. Obviamente, como todo el mundo, tenemos todos nuestros momentos, nuestras cosas para reírnos, para llorar, para un montón de cosas, ¿no? Pero, la única película que siempre me banqué a ver de comedia fue American Pie. Y hasta por ahí no más, porque tampoco no soy tan fan de películas de comedia. Tampoco no me llega mucho. Sí me llega mucho más lo que les dije al principio, como es el misterio, el horror, o el terror. También es lo mismo en películas, en casos también, que tengan que ver con novelas o libros. Leer mucho, también me gusta leer mucho sobre lo que ha pasado, sobre lo que tenga que ver con lo que te lleva a la historia en sí, ¿no? Algo que pasó un crimen, y leer sobre ese crimen, y escuchar atentamente, o saber qué es lo que haya ocurrido, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho lo que tenga que ver con el misterio. Sé que suena muy repetitivo, pero eso es para no marearlos a ustedes y no perderme yo. Ustedes me entienden lo que les quiero decir, ¿no? Sé que me estoy viendo muy borroso, no sé por qué, pero la cámara me está mostrando muy borroso y no me gusta. Después lo voy a regular bien. Ustedes igual me van a decir en los comentarios qué les parece a este video, con lo que ustedes me comenten, cuál es su género favorito en el cine, sus películas favoritas, sus series favoritas, lo que sea. Igual ustedes ya saben que yo siempre respondo, ¿no? No, y les decía, y la verdad que me encanta. Hay una película también que es del año 2001, es un poco vieja, de un par de años, que se llama Shipper Creeper, y me encanta esa película, no me cansa verla. Es una de mis películas favoritas que cada tanto la dan en el canal Space también. Y también a veces la veo, cada tanto, obviamente no es que la veo todo el tiempo, sino que las que son películas favoritas las veo cada tanto en Internet o en Netflix. ¿Por qué no? Porque hay unas películas que no entraron en Netflix y no están en Netflix, y por lo tanto las busco en Internet. Y veo películas de misterios, de terror, de todo lo que tenga que ver con casos también reales. O leo mucho también en Wikipedia, la Wikipedia, la famosa Wikipedia, que a veces tiene... Ojo con la Wikipedia porque a veces tiene información que es bastante errónea, pero hay algunas cosas que son bastante claras, ¿no? Tanto como erróneas como claras, eso quise decir. La Wikipedia, a ver, la Wikipedia más confiable es la que está en inglés. Por supuesto van a decir sí, pero hay algunas personas que, Martín, yo no entiendo inglés. Obviamente está el traductor de Google, que abrís el traductor de Google y copias todo lo que está en inglés, y lo pones en el traductor de Google, y es lo mismo, lo lees, por si no llegas a entender el idioma y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y disculpen si justo sonó en mi nariz, me parece, porque hizo justo... Fue un sonido medio extraño que salió de ahí, de acá del ambiente. ¿Vieron? Yo siempre muevo el tema, gente. Y no, y les decía, la Wikipedia más confiable de información en general es la Wikipedia que está en inglés. Lo cual, en español no quiere decir que sea una completa o que esté 100% equivocada completamente, no. Pero hay algunas cosas que son claras como otras cosas que no. Entonces, yo me confío siempre más en inglés. Yo, por lo tanto, últimamente estoy leyendo mucho en inglés también. Como le dije en el anterior video, que dije lo mismo, que siempre es como que... Es una manera de aprender. Si querés aprender otro idioma, mi manera particularmente, lo cual no quiere decir que me imiten o no, o ustedes hagan lo que ustedes quieran. Mi manera en que yo siempre pude aprender más cómodo y un poquito más rápido el idioma inglés es escuchando mucha música en inglés y leyendo mucho en inglés. También estoy últimamente viendo películas o clips o escenas sin subtítulos, sin nada que tenga que ver con el idioma mío, ¿no? Pero, ¿por qué? No porque yo quiera, o sea, porque quiera hablar inglés 100%, no. Porque está bueno aprender nuevas cosas. Está bueno aprender nuevos idiomas, ver escenas de películas o clips en YouTube sin subtítulo alguno. Y es como una manera, es como una manera de adaptarse a acostumbrar el oído. Lo cual no quiere decir que, obviamente, si estamos todos en la misma de ver una película de terror, o ver, ya sea cualquier película, y de repente la ves y el subtítulo, lo cual no quiere decir que, si no, no existieran los profesores. Los profesores de inglés, los profesores de español, etcétera, etcétera. En Estados Unidos hay profesores o profesoras de español, como en Latinoamérica hay profesoras y profesores de inglés, ¿no? Por supuesto que eso va a ser indispensable, eso va a ser primordial, mejor dicho, ¿no? Por así decirlo. Porque aprender a través de un profesor, alguien que aprendió el idioma y que se predispone a enseñar, eso es mucho más importante, por supuesto, toda la vida. Pero yo estoy hablando de mí, particularmente, en que es una manera de que yo tengo y tuve de aprender, más allá de que mi mamá, mi vieja es profesora de inglés. Y, obviamente, tuve la suerte de poder aprender mucho más rápido en mi casa el inglés, porque tengo una madre que sabe inglés, pero a eso me refiero. Cada uno igual aprende a su manera, cada uno igual hace las cosas como a ustedes les parezcan, por supuesto. No todo tiene que ser al por igual, aclaro para que no se malinterprete gente. Y volviendo al tema de todo lo que tenga que ver con el cine, me encanta el cine, me fascina el cine, es algo que siempre me va a encantar, me va a fascinar. Como les dije en el anterior video, mis padres me llevaban mucho al cine cuando era muy chico, y eso me hacía súper feliz, que esperemos que después de esta pandemia yo pueda volver al cine y se puedan volver a hacer muchas cosas más, ¿no? Volver a disfrutar un poco de lo que era la vida normal. Esas cosas que uno añora tanto, cuando se pierden o se tienen lejos las cosas, se las valora más. Y cuando se tiene más cerca es como que no le damos bolilla y no estamos atentos. Así que bueno gente, espero que les haya gustado mi video número 187 de ASMR hablando sobre por qué me gusta tanto el terror o por qué soy tan fan del terror. Así que denle like a este video, suscríbanse a este canal que es pura y exclusivamente de ASMR llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre. Comenten, otra vez sonó el sonidito de mi nariz, debe ser, debe gustar. No se preocupen, no tengo nada, aclaro, no tengo nada, pero debo tener la nariz tapada. Así que no se preocupen, no piensen mal, así que no estén atentos a eso porque no pasa nada. Yo estoy bien, ya estamos todos haciendo la cuarentena y no pasa nada gente, no se preocupen. Ustedes no se intranquilicen. Les decía, comenten, que yo siempre respondo comenten, comenten lo que quieran, comenten sus géneros favoritos del terror, todo lo que tenga que ver sobre si les gusta el drama, si les gusta la acción, si les gusta el misterio, si les gusta el terror, si les gusta todo lo que tenga que ver con casos, con crímenes, libros que hayan leído, todo lo que tenga que ver con, no sé, con novelas también, etc, etc, etc. Ustedes comenten que yo siempre respondo. Así que les mando un abrazo enorme gente y les pido disculpas una vez más a todos aquellos que han esperado el video especial sábado pasado. Así que lo postergo para este sábado que viene, que ese va a ser un video especial sin número de ASMR. Hablando sobre el nuevo y primer debut EP de título Vintage de 4 canciones de mi banda Vintage Foil. Abajo en la caja de suscripción les voy a dejar los links de todas las cuentas oficiales de plataformas para que ustedes escuchen Vintage de 4 canciones en Spotify, en Deezer, Didal, Napster, Google Play Music, Amazon Music, iHearRadio, YouTube Music y YouTube también, para que escuchen en las plataformas que a ustedes les parezca más cómodos y en las que más escuchen y usen. Les voy a dejar el link de la cuenta oficial de Vintage Foil de Instagram, síganlos en Instagram para que se enteren de noticias, shows virtuales, EPs, álbumes, ensayos y grabaciones, nuevos videos, etc, etc. Así que sigan la cuenta oficial de Instagram de Vintage Foil, también, por último, sigan y suscríbanse a la cuenta oficial de YouTube, que voy a dejar abajo el link también de las versiones simila en vivo de Orificio y Perspectivo, para que se suscriban también al canal oficial de YouTube de Vintage Foil, de mi banda Vintage Foil en YouTube. Sin más que decir, gente, les mando un abrazo enorme y nos vemos el jueves que viene con mi video número 188 de ASMR. Espero que tengan un lindo comienzo de semana y nos vemos este jueves, gente. Abrazo enorme para todos.